si mi gente vamos a llevarles un un videito de por acá de este local de de granizadas sofi es el propietario de esta identidad es carlos enrique morán más conocido como morán pues aquí se les ofrece granizadita de frutas y también de de jalea también se les ofrece canachos de carnita molida y también granizadas con jalea de piña hay hawaianas y hay de frutas según nos comenta el compañero por acá si usted viene a las áreas de san andrés pues si ya no en su carrito viene rotativo pues sólo pide que lo trasladen a que lo trasladen ahí a granizadas sofi pues por ahí tenemos al compañero que le ofrece a nuestros clientes que les ofrece a nuestros clientes aquí las tenemos granizadas de frutas de limón hawaianas nachos con carne amaquita y ahorita estamos haciendo aquí los helados de chocolate solo al umbral de ahí digo si hay el chocolate verdad quieren echar en su descanso están las amaquitas de ahí si hay sol pero en la mañana y una mera tardecita calidad para descansar si ahí sí hay buena sombra y también vamos a poner un car wash car wash soft pues por acá comenta el compañero que va a tener ya casi a disposición su car wash también se llama se va a llamar car wash sofi ya tiene el previo por acá donde estará atendiendo a los clientes acá en el área de san andrés en el municipio arriba y ahí tiene a sus mascotas y por ahí están los perritos allí los que cuidan al compañero por acá pues mi gente de esta manera le vamos a llevar este vídeo esperando que les que les guste y pues cuando venga al aire san andrés pues búsquenos acá como granizadas sofi arribita de la iglesia católica de san andrés en la calle la norte bueno morán ha sido un gusto igualmente gracias por atendernos pues ahí mi gente les saludamos ahí a nuestra plataforma youtube el petenero esperando que sea de su parecer nuestro vídeo y vamos a grabarles aquí para una parte cita pues aquí está en el área de granizadas sofi próximamente también aquí estará a disposición el car wash donde carlos morán pues les atenderá con mucho gusto por acá tenemos el rótulo y lo que él ofrece a cada nuestros clientes pues les esperamos mi gente si usted por primera vez soy del área san andrés desea venir a refrescarse una rica granizada pues por acá le esperamos aquí le atenderá muy amablemente de su propietario carlos pues andamos aquí en la calle norte de san andrés petén bien de llevándoles es pues seguimos aquí mi gente en el área de san andrés si ustedes logran captar pues allá se ve siempre lo que es el el lago y En el parquecito del centro de San Andrés. Si usted viene a visitar lo que es el municipio de San Andrés, quiere venir por acá, relajarse en su rato en este parquecito, pues aquí está también. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Andrés, mi gente. Gracias. 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 Un videíto más de lo que es el área de San Andrés. Esperando que les guste mi gente y bendiciones a todos y gracias por seguirnos siempre. Gracias. Llegamos una vez más a lo que es la terminal de San Andrés de San Andrés. Gracias.